Hola amigos y amigas, estoy sobre el muro, sentado en el muro que divide la frontera entre México y los Estados Unidos. De este lado México, de este lado Estados Unidos. Y vean en estos 8 metros, más o menos 8 o 10 metros, que sencillo es subirse. Yo pude subir, pude escalarlo, treparlo, sentarme. Es muy sencillo pasarme a los Estados Unidos. Lo que deja en evidencia que es innecesario totalmente, y es absurdo, construir un muro que cueste 15 mil millones de dólares o 300 mil millones de pesos.